¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que os quiero asesorar qué iMac os deberíais de comprar. Si queréis comprar un nuevo iMac de estos que acaban de salir de colorines, de estos tan chulísimos, os voy a asesorar cuál de ellos es el que se ajusta a tus necesidades y cómo te puedes ahorrar un montón de dinero. Así que venga, vamos al vídeo. Bueno, pues por fin tenemos aquí ya los nuevos iMac y aquí te traigo este vídeo para decirte cuál de ellos te podrías comprar y en cuál de ellos te puedes ahorrar un montón de dinero. Porque realmente no es que hablemos de una gama baja de ordenadores. Es una gama que, aunque está orientada para el hogar, daros cuenta que el microprocesador que trae ya de serie es cinco veces superior a un microprocesador de la gama de Intel. Entonces estamos hablando de que estos son unas bestias pardas para, como ellos dicen, ponerlo en el hogar. Porque realmente estamos a la espera de que a finales de año vayan a salir los nuevos iMac ya profesionales, que no sé si le llamarán iMac Pro del 2021, donde esos sí que ya tendrán 30 pulgadas de pantalla y seguramente que una gráfica dedicada exclusivamente para meterle mucha, mucha, mucha locura de vídeo a esto, ¿vale? Para el que edite de vídeo. Pero incluso en mi caso, que yo edito vídeos constantemente para el canal de YouTube, una máquina de este tipo me sobra porque realmente es cinco veces más potente de lo que yo estoy utilizando ahora mismo. Entonces, esto no es que vaya orientado para la casa, es que te sobra. Es una pedazo de máquina. Bueno, aparte de contar que la pantalla que tiene es una pantalla increíble, yo estoy un enamorado de los iMac por la pantalla que tiene, una pantalla retina que se ve espectacular. Es muy difícil encontrar un monitor que se vea tan bien como una pantalla de un iMac. Como veis, en este caso lo han hecho tan finito que hasta tenéis que poner los cascos en el lateral porque no entrarían de otra manera. Así que mirad qué diseño tiene más espectacular aparte de lógicamente los colores que han sacado que es una pasada. Yo me he cogido el de color verde que me encanta y la luz que tengo ambiente también en el despacho es de color verde y le queda genial. Como veis, una de las novedades muy importantes es que por fin han metido un conector magnético. Pero ojo que esto vamos a hablar ahora después porque no todos los iMac de la gama vienen con el mismo conector. El conector sí, pero el extremo final no. Que es una de las cosas que tenemos que mirar dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Bueno, vamos a ir a la compra y vamos a ir mirando realmente qué es lo que nos podemos ahorrar. Como veis, han sacado tres gamas de iMac de 23 pulgadas. El más básico, lo primero que nos damos cuenta es que no vienen todos los colores. Como veis, ya de entrada el más básico y mirad el precio que tiene es ridículo, ridículo que nos limiten en estas cosas. Bueno, es como a mí me parece un poquito infantil. ¿Vale? Decir, no, no, gástate un dinero al más solo porque quieras un color más. Bueno, hasta ahí me parece bien. Otro de los, digamos, fallos o cosas que no tiene el número uno son los conectores. Porque los conectores, este solo tiene dos conectores Thunderbolt o USB-C. En cambio, los otros tienen muchos más conectores por detrás de forma que podemos dar mucho más servicio. En este, al final, si lo vas a tener en una zona de la casa y no lo vas a utilizar mucho, pues a lo mejor con estos dos te vale. Pero realmente yo creo que vas a tener que comprar seguramente que un dispositivo en el cual conectes aquí atrás el, digamos, el conector y tengamos una caja donde meter muchos más tipos de dispositivos. Otros USBs, USBs normales, USB 3, los USB-C y todo esto. ¿Vale? Otra de las cosas que vemos que me parece también algo de lo más ridículo que se puede hacer a la hora de gastarte este dineral para que luego te den 256 GB de disco duro. O sea, a ver, aquí más de uno estará conmigo que yo he comprado un Tera. Por Dios, que he comprado un Tera por 80 euros, 90 euros. ¿Cómo me metes este precio y me dejas esto aquí? ¿Para qué? ¿Para que lo aumente yo? ¿No? Pues, pues, esa es una de las cosas que os quiero decir que os podéis ahorrar. Porque el básico estaría muy bien si en tu caso no necesitas nada más que un par de conectores. ¿Te gusta uno de estos colores? Y además, otra cosa más, no dispone de cable Ethernet o cable de alta velocidad para conectarlo al router. No tiene cable de red. Por lo cual, en mi caso, yo que trabajo en casa con un NAS y que quiero máxima velocidad, no me queda más remedio que ya coger uno intermedio. Pero hasta aquí hemos llegado. Porque por el tema de la RAM, yo no creo que se necesite más memoria RAM. Lógicamente, si queremos hacer a medida el ordenador y meterle mucha más RAM, pues muchísimo más caro que nos va a salir. Pero realmente, ya os digo que con el nuevo procesador, que es cinco veces más potente que un Intel, resulta que ya dispone de una especie de memoria RAM propia. Porque la forma en la que distribuye la información es totalmente diferente a lo que hacía antiguamente. De hecho, los discos duros que trabajamos aquí, que vienen dentro, los discos duros de 256 GB, son M.2 de alta velocidad puestos en placa. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si tuvieran una propia memoria RAM. Entonces, la memoria RAM rápida está muy bien, pero en el momento que se quede sin memoria va a tirar del disco duro para almacenar información. Y es tan rápida que no lo vamos a notar. Entonces, yo no os recomiendo que os gastéis más dinero en la memoria RAM. ¿En el disco duro? Pues tampoco, porque resulta que en el disco duro podéis hacer un truco que voy a hacer yo luego, más adelante, que es comprarse un disco duro externo M.2 de que va a la misma velocidad prácticamente que el disco interno y vamos a poder instalar las aplicaciones y todo fuera de forma que vamos a utilizar solo lo que es el sistema va a utilizar los 256 de serie pero todo lo demás lo voy a trabajar en un disco externo de un terabyte lo que son la fototeca, los programas, la edición, todo lo que pueda lo voy a instalar y lo voy a dejar todo fuera. La verdad que instalar una aplicación es muy sencillo, se instala la aplicación dentro de tu ordenador y se arrastra hacia el disco externo y lo que hacemos es copiar, copiar la aplicación en el otro disco y de esa manera borramos lo que hemos hecho en el disco interno y ya nos arranca y nos funciona de forma externa y prácticamente no lo vamos a notar. Como vemos, esto es un tutorial que voy a haceros más adelante y yo creo que va a ser súper chulo. Vamos a utilizar este tipo de disco que es una memoria M.2 y una carcasa de aluminio para refrigerar que prácticamente yo he estado trabajando con él y no se nota tampoco mucho la temperatura. La conexión es USB-C de alta velocidad y la verdad es que ya os digo que os pondré el test de velocidad a la velocidad que lee este tipo de disco. Es una pasada. Así que, chicos, ya os digo que si queréis simplemente coger el de la gama media por el tema de que necesitéis un cable Ethernet es suficiente y si no directamente con el primero tenéis bastante. Espero que os haya gustado esta opinión que tengo yo sobre el tema de los Mac y espero haberos ahorrado un poco de dinerillo. Así que nada, ahora sin más, pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.